buenos días son las 8 de la mañana del miércoles hoy trabajamos muy poquito así que vamos a aprovechar ahora vamos a salir frío hace verdad un ratito en bici un ratito que son 45 50 minutos no es todo un café y luego iremos al fisio cada 10 tenemos fisio así nos deja y jose a tope porque es que no podemos correr tío y la próxima semana tenemos la ley del turismo y la siguiente amartona de sevilla así que por lo menos llegar allí decir bueno puedo correr decente y me siento bien vale entonces salimos un poquito en bici meter un poquito de ritmo luego fisio luego iremos a hacer unas cositas del trabajo y luego por la tarde la idea es irales a escalar bueno escalar no porque si vamos al fisio pero al spa para hacer cambios de frío calor y luego al cine a ver la de rocky ya sabéis que yo estas me encantan tío aunque luego la película sea una basura pero yo ese tipo de película me encanta la música guau me encanta tío vámonos anda ya hemos terminado la bici y nos lo he duchado y hemos pico de forma dice garmin si madre mía acabamos de salir del fisio y la verdad es que sufrió menos de lo que pensaba mira que soy un buen dentro de lo que cabe soy un buen sufridor ya sabéis que el tema de la arte marcial de la lucha pues me ayuda muchísimo y el otro día sufrí muchísimo más y mira que me ha pinchado ahí porque al final lo que tengo es periostitis entonces la verdad es que tengo varias lesiones en toda mi vida deportiva y periostitis nunca había tenido me imagino que habrá sido por por varios factores juntados y bueno al final yo sé que cuando me exijo mucho en una carrera el día después tengo que olvidarme de correr aunque sea suave y creo ahí fue un poquito el fallo tendría derecho vicio o otra cosa así que nada hoy estamos pues eso a miércoles vamos a ir a trabajar vamos a ir a poner licencia que ya nos ha llegado y ir a trabajar y día de descanso de cine y de tranquilidad mañana jueves haremos un poquito de bici y tal entre trabajos y un poco de spa viernes nadaremos y sábado ya la idea es empezar a trotar a ver qué tal nos encontramos a ver si necesitamos otra sesión de fisio o no ahora vienen dos o tres semanas que hay que ir al fisio hay que recuperar bien lo importante lesión recuperarla muy bien ya sabéis que la próxima semana tenemos ya carrera de 23 kilómetros de trail que es bastante más camino que trae realmente o sea bastante correr a ritmo y la siguiente semana maratón de sevilla así que vamos a por la licencia y a ver si recuperamos este fisio tiene unas manos os lo digo de verdad ya no es por spam ni nada tío pero si venís a ibiza tenéis que venir a CIF porque es que el tío tiene unas manos tío no he encontrado nadie con sus manos de verdad pues ya tenemos la licencia oye tío vamos rollo paraplégico walking dead no podemos ni andar tío mira de este año en vez de lila la han puesto verde yo siempre me saco la b balear porque como hago el tema de alpinismo de escalada y eso pues no sé me gusta porque luego vas al refugio y te hacen descuentos el teléfico también te hacen descuentos y cosas así sabes así que nada vámonos a ir a trabajar madre mía qué dolor pues nada ya tenemos la licencia ya tenemos también ayer fuimos al médico y nos firmaron para travesera el tema del certificado médico y bien así que vamos a seguir y tío todo el día hambre tío yo no sé cómo lo hago que todo el día tengo hambre tío es que brutal siempre llevo mirada nueces naranjas que si no bueno y luego nos vemos ya hemos salido del trabajo y venimos a recoger la montan bike que estudio comilón chavales que flipa mira 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 triangulito de maíz madre mía anacardo plátano tortitas a tope vamos a por la montan bike que este sábado tenemos que llegar a los chavales que entrenamos en un tan bike a dar un paseo así que hay que tener un tamaño sí o sí ya tenemos la montan bike preparada nos han cambiado la rueda porque habíamos roto lo que era el buje y mirada aquí la tenemos hermosa guau cuánto está de menos también la montan bike que habrá que empezar a salir porque mañana y pasado en un vendaval pero un vendaval alerta naranja y rojo dos tonalidades de color que muy buena pinta no tienen así que vamos a trabajar que luego el cine venga buenos días no sé si me va a escuchar porque hace un viento alerta naranja imagínate me voy a quedar con un amiguete que además es un triatleta y es un maquina y otro nadando en bici es de otro planeta de hecho quedó en el europeo primero primero en el apobike y es un maquina es una una de la tarde y hace calor con el sol pero el viento te hiela así que no es lo que se quiera no te voy a hablar de los vientos El Vientos los vuestros las están los 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 el 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 That I've lost in the moment All I want is for you to come back Now I'm caught in the middle of life And I need, I need you to survive I need you to survive Without you by my side I can't survive I need you to survive Without you by my side I can't survive And this can't be the end I won't just settle for being your friend Our broken bond is not too late to mend But what can I do? Cause I'm just a sinking ship And you're just a pair of lips That I've lost in the moment All I want is for you to come back No cold in the middle of life And I need, I need you to survive Acabamos de llegar a casa Y como veis Pues hemos hecho de todo Bici, escalada Hemos ido al spa también Hemos hecho cambios de frío De frío a caliente O sea, nos metíamos en el jacuzzi Terminábamos Nos metíamos en el agua congelada Ahí, aguantaba como un machote Mínimo un minuto Salíamos de allí Y a la sauna Venga, hay casi un cuarto de hora Y a estirar ahí A ver como fuera posible Y otra vez a la fría Y así pues durante una hora Hora y pico Sigue cierto que estamos comiendo Más que nunca Entre platos de arroz Pasta Pan a todas horas Pero bueno Mañana la idea es empezar a trotar A ver si podemos Porque la verdad es que aún me duele Tío, es que es increíble Y veremos Si vemos que se puede trotar un ratito Guay Si vemos que estamos un poquito tocados Paramos Y volvemos a ir al físico Que tenemos cita la próxima semana Así que Con tranquilidad Pero hay que quitárselo pronto Porque al final Es que La próxima semana ya competimos Y la siguiente en la Maratón de Sevilla Así que Tenemos que espabilar cuanto antes Espero que os guste el vídeo de hoy Es un vídeo vlog diferente Y bueno Y como habéis visto Pues bici Un poquito de De escalada Un poquito de todo La verdad es que en natación También intentaremos ir mañana Porque la verdad es que no No nos ha dado tiempo Así que con todo esto chicos Un abrazo Y adiós Nos vemos por el canal Adiós